Yo aquí no creo que nadie quita la conclusión, empezando por los pilotos, porque lo que pasó ayer es un chiste, no me lo puedo creer. Vamos a ponerlo en una situación así un poco para que la gente se dé cuenta de lo que pasó ayer. Si tú traes ahora mismo la Ducati que ganó en Mugelo, de Peco, sin configurar, tú a esa moto no le tocas. Se la dejas probar a Mark en este circuito ayer y no creo que fuera más rápido que iba con su moto. Cuando te digo sin configurar, quiero decir, tal y como viene de Mugelo, es una moto ganadora, tú a esa moto no le tocas. Coges, le das 10 vueltas y estoy convencido que no rueda más rápido de lo que rueda con la Honda. ¿Por qué? Porque esa moto hay que ponerla en su sitio para ese circuito. Eso es lo que se llama setup y es una moto ganadora. No sé si con este ejemplo me entendéis lo que quiero decir. Entonces, quitar una moto de un cajón que no tiene ningún setup. Ni el de Mugelo ni ninguno. Es un pedazo de mierda porque no entiendes. Ninguno. Es peor todavía que el ejemplo que yo acabo de decir. Dar 10 vueltas con ella y pretender que vaya más rápido. Yo de verdad que eso no lo he visto en mi vida. O sea, no lo he visto en mi vida porque no ha pasado nunca. Mira, yo recuerdo palabras de Dujan cuando en el año 92, que fue el primer año que se hacían previos porque es el año que adornan. Aún hay grabaciones por ahí que puedes ver en YouTube que el otro día casualmente me saltó alguna. Que se hacía un previo del Mundial. Antes de que cerra el Mundial ya estaba Valentín Requeney y se hacía un previo como de una hora presentando los equipos y, bueno, pues pidiendo opinión a los pilotos de sus monturas nuevas. Yo recuerdo que Dujan no estaba nada contento con aquella Honda Big Bang. ¿Ok? Porque decía que tenía menos potencia, tenía menos, pero que bueno, que a ver cómo va a ir el año. Nunca, nunca, nunca en la historia Dujan tuvo una supremacía técnica más grande que aquel año. Con aquella moto que no le convencía. Una cosa eran sensaciones y otra cosa llegar aquí. Valentino con las primeras pruebas de pasar de la dos tiempos a la cuatro tiempos con la V5, que si pudiera no correría con esa moto. Me acuerdo perfectamente de esas cosas. Posiblemente la mejor moto que hizo Honda en su vida. Entonces, quitar de dar diez vueltas, porque me parece que dio diez vueltas, conclusiones de algo así, es una broma. Lo sé yo, lo sabe él, lo sabe Honda. Entonces, ¿dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a que hay que buscar una justificación para marcha. Y eso no lo pensó ayer. Lleva mucho tiempo pensándolo y creo que eso está hecho. Entonces, hay que hacer cosas para que Honda te suelte, porque a lo mejor no te suelta. ¿Vale? Pagando, no pagando, eso ya no lo sé, porque no tengo datos sobre eso. Y no puedo mojarme, pero... Pero no, ahora, todo lo demás, no me hacen falta datos, que todo lo demás es el que no lo interpreta así, es una certidad, con todos mis respetos. O sea, coger una moto que sale de un cajón en un circuito que a lo mejor ni siquiera le va a cómo está y no tienes datos del año pasado, ¿vale? Eso de traer la Ducati de Mugello aquí sin tocar a nada y que, claro, en Ducati si no pasa, pero coge los datos del año pasado, más o menos, pa, 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 y así y todo, muchas veces le lleva tres días dando vueltas, ¿eh? Tres putos días dando vueltas para llegar ahí, con todos los ratos. Y aquí esta gente pretende bajar la moto de un cajón con un aero que se inventaron, sabe Dios, una... Y a mí lo que me sorprendió es que fueran los tiempos que fue, realmente, ¿eh? Porque prácticamente rodó, bueno, Mier rodó más rápido con la moto que lleva con ella todo el año. Y eso es otra cosa. Tú no estás programado para llevar una moto tan diferente así. Bájate de una, súbete en otra. Y eso es otra. Eso tienes que hacerte en la moto. Puedes ir rápido, ¿vale? Porque son pilotos, son buenos, tienen talento, te vas a subir en lo que sea y vas a ir rápido. Pero rápido, ¿qué es? Rápido es hacer el tiempo que se hizo en la pole. Y eso lo hizo un tío. No tres, ni cinco. Uno. Eso es rápido. Todo lo que no sea eso, estar a cuatro décimas, esto es un plazo de mierda de moto. Entonces, yo, de verdad, lo que vi ayer en los test, llevo viendo test desde los tiempos y nunca he visto una estupidez tan grande. De las cosas que se dijeron, algunos titulares que he escuchado por ahí, o sea, es una barbaridad. Entonces, llega esa moto y Mar Márquez, Mar Lolo, la prueba y hace tres salidas a pista que son cuatro vueltas, doce vueltas. Cuatro, cuatro y cuatro o cinco, que es la que sales y la que entras, pues no cuentan, son nueve vueltas, ¿vale? Y, atención, Mar Lolo, Mar Márquez, bueno, sale de pista y hace una vuelta y hace un tiempo X, ¿no? Pero las otras vueltas, que sí que es más lento, incluso para, toca y es más lento. Y se va de Barcelona, bueno, que Onda, por cierto, estuvo muy inteligente. Felicitó a Onda, en este aspecto, a hacer la rueda de prensa entre las dos tandas, ¿no? Porque la primera tanda de, bueno, si están cabreados, no están muy cabreados y luego el input no sea tan negativo. Luego a la tarde siguieron rodando y hablaban los demás pilotos, pero Onda habló entre las dos tandas, ¿no? Entonces, le salió mal porque la rajada fue monumental. Pero, Manolo, Mar Márquez ha dicho, hemos recopilado muchos datos, no sé qué datos han recopilado, y ahora tienen que volver a trabajar. Tú, Manolo, ¿qué opinas de este test de Onda con Márquez? ¿Tú cómo lo has visto? ¿Tú crees que ha sido un test realmente productivo? ¿Has visto a Márquez aplicado? No sé, ¿qué opinas, Manolo, de esto? He dicho muchas veces el problema de HRC, es un problema humano y de procedimiento. Ese equipo ha perdido completamente la capacidad de desarrollar nada, sencillamente porque unos trabajan por un lado, otros trabajan por el otro, en vez de intentar tener un equipo humano que sepa trabajar con el procedimiento adecuado, que es el intentar hacer una moto en pista. Y para eso tienen que portar a Onda a Dorma, y tienen la capacidad, porque otras veces lo han hecho. Mientras tanto, esta estructura humana que tiene HRC es la que ha destruido, ha destruido a un montón de pilotos, y entre ellos al mejor, y ha destruido a MIR, y ha destruido a Traorenzo, y ha destruido a un montón de pilotos. Que tú ves el conjunto y el proceso desde el año que se cayó Márquez en Cérez, es absolutamente alucinante. Y entonces dices, ¿qué puede hacer una estructura humana como esta? Destruir más todavía. Claro, tú me dices, bueno, es que Márquez ha salido y ha hecho 34, pero tú no sabes en qué condiciones lo ha hecho. Tú no sabes lo que se estaba jugando el tío, o no sabes lo que estaba sintiendo al hacer eso, ¿me entiendes? Es decir, es que me he destruido a juego y no puedo ir a más. O sea, que todavía estoy yendo para atrás. Aunque haya rodado, porque acaban de rodar una carrera, con los entrenamientos consiguientes, y el circuito se lo conocen, los hago cerrar. Y por lo tanto, tienen la capacidad suficiente como pilotos para intentar transportar. Pero ellos se dan cuenta, MIR ha dicho lo mismo. Tú me dices, no, bueno, es que los tiempos de MIR también, sí, pero ellos saben cómo han tenido que pilotar para hacer esos tiempos. Lo saben o sí lo han sentido. Y saben que no da para eso ni da para más. Por lo tanto, hay que decirte, me insisto, yo no me quiero perder con los datos de húmeda, pero el equipo HRC no funciona. Y al no funcionar, produce estas consecuencias en los pilotos, en el sentido de que, ¿por qué cambian de opinión de un momento a otro? Porque es cierto que necesitan tiempo, pero ellos quieren creer que HRC puede hacerlo como muchos aficionados. ¿O dónde lo conseguirá? Bueno, no lo conseguirá. En esta situación no lo va a conseguir, de ninguna de las maneras. Y el año que viene se puede encontrar, se puede encontrar que Max se ha marchado, que MIR se ha marchado, y se puede encontrar con Zarco y no sé quién más, o sea, a nivel del Razali, el Razali, el Petronas, y sin poder trabajar con esos pilotos para hacer una moto que se adapte a ellos. Y sin poder trabajar probando neumáticos en Michelin, porque tiene que aceptar lo que Drichilin decida. Es muy grave. Entonces, el proceso de que no haya nadie en HRC, que intente solucionar ese problema, ese problema que es el primer real. Primero, lograr. No que les den las concesiones, como dijo el hijo de Carmero. No les daremos las concesiones. No, no. Usted no me da las concesiones porque me voy mañana. Además, las otras compañías van a pedir concesiones. Hagamos, cambiemos el reglamento. Cambiemos el reglamento porque si no, el campeonato no me gusta, ya haré como Kawasaki o como Razuki. Perdona, solo una cosa, perdona. Pero, perdona, eh, no... Lo que has hablado de Honda era hasta hace un mes, más o menos. Lo digo porque ha habido como un cambio ahora. Un cambio, tienes aquí la imagen, la gente volcada. Hay una especie de... Hice un vídeo el otro día con Pedro Firmin Flores, donde me explicaba que estaba en la Fórmula 1, hablando con la gente de Honda. Y me lo explicó él, ¿no? Honda estaban ahí sentados. A ver, lo resumo así de repente. Pero vamos a ver, es un marco que se hunde. La gente, unos tocan violines y los otros vomitan y los otros se agarran al primero que pueden. Es un marco que está hundiendo. Entonces, claro que van cambiando. La gente se pone nerviosa, ¿vale? Porque piden tiempo y... ¿Pero qué tiene que hacer? ¿No cambiar, entonces? Es que no entiendo. Cambiarlo es que primero, para forzar, adorna, a que liberalice los entrenamientos. Mark y cualquier piloto, para poner la moto a punto, a su nivel, necesita un mínimo de 10.000 kilómetros. Un mínimo. Y tiene que trabajar con libertad, con un promotor de neumáticos, proveedor de neumáticos, que expruebe neumáticos que ellos digan y elijan. O sea, es que es muy sencillo, tío. Es que lo que está pasando en este momento, es una locura. Una locura. Absoluta. Entonces, es más, problema, ¿tú crees, que de la manera que se entrena, del montaje de Dorna, que no de Honda? Porque otras marcas, con este sistema, lo están consiguiendo. Les cuesta su tiempo, pero lo están consiguiendo. O sea, claro, es que... Onda ha destruido, te estoy diciendo que el equipo HRC está roto. Onda ha destruido lo que tenía. Lo ha destruido. Hace cinco años, tenía dos pilotos que estaban siempre en el podio, como era Dani y como era Marc. Y la caída del mar lo apartó y la expulsión de Pedrosa también desapareció. Y a partir de ese momento, han perdido la cabeza. Porque antes se dedicaban a poner gasolina y a poner presiones en los neumáticos. Los pilotos estaban un nivel, conocían la moto y la tenían hecha. Lo han destruido. O sea, es decir, y esto, la vuelta atrás no se puede producir, como tú has dicho antes, ahora en el examen traemos la moto ganadora. No, es que no es imposible. No es posible. O sea, que es de... Aquí no tenemos la varita de Fátima. Que es decir, no funciona así un campeonato del mundo de motos. O sea, hay gente muy capaz, pero el funcionamiento del equipo tiene que ser como un equipo, realmente un equipo. Y tiene que haber alguien ahí, alguien ahí, que fuese, fuerza y adorma y con el tema de los... Y con el tema de los neumáticos. Muy importante. Dime. Pero mira, te pongo un ejemplo. Yo lo de Honda lo entiendo, pero yo creo que hasta ahora era así, ha destrozado pilotos y ahora ha acabado destrozando al suyo propio por sus políticas. Claro, claro. Claro, Luis. Sí, pero ahora hay un cambio. Hay un cambio que te explico el otro día en HRD. ¿Por qué? Porque está viendo el final del proceso. Y cuando tú ves el final del proceso, piensas, ¿cómo es posible que esté pasando esto? No te lo crees antes. Pero bueno, ahora en Visano vamos a ver y ves lo que han hecho y dices, ¿cómo es posible que HRD haga esto? Pues porque no soy consciente, es lo que estoy diciendo. No funciona ese equipo. O sea, no le dais vueltas, tío. Vale, vale. Hay que cambiar el proceso y para cambiar el proceso hay que cambiar. Dime. Vale, no. Es que parecemos damos vueltas a un barco que se está hundiendo, tío. ¿Tú crees que Honda se está hundiendo? Que Honda no tiene capacidad para hacer nada y que, o sea, que Honda no tiene manera de suceder eso. Honda. Es eso. Honda tiene capacidad que se diera cuenta del problema. Si tú no te das cuenta del problema, no puedes saberlo. Lo que te estás explicando. No, más tiempo. Lo que tiene que colocar al frente de HRC es alguien que conozca los procedimientos. Ahora no hay nadie en el Guatamadén ni este. Son gente que serán muy capaces en sus cosas personales pero no en crear un grupo con, te lo he dicho antes, con automatismos que vayan en busca de un proceso y por otra parte tiene que en este momento en este momento antes no. En este momento cuando han destruido tiene que conseguir que Dorna cambie el reglamento y cambie el reglamento quiere decir libertad de entrenamiento de kilómetros donde quieran y cuando quieran con los pilotos oficiales y con la asistencia de Michelin que tendrá libertad de suministrar el neumático que el piloto y la moto pretendan y quieran. No el que ahora hemos pedido una casa nueva para todos. Eso tiene que desaparecer completamente del campeonato. Mientras eso no suceda onda lo digo hoy lo digo ahora acabará destruida el año que viene y se marchará ¿vale? Y detrás será Yamaha evidentemente. ¿Queremos tener un campeonato de Europa? Pues vale pues hagamos un campeonato de Europa pero es que no le demos más vueltas tío no funciona este equipo es como un equipo de fútbol es como un equipo de fútbol cuando no funciona tienes que cambiar el entrenador tienes que cambiar el portero tienes que cambiar tienes que cambiar sobre todo una persona una persona que comprenda que un equipo funciona con automatismo y con procedimientos claros y cuando haya algo sí está claro no no está claro está claro que aquí nos podemos extrañitar así que no que yo que yo respeto el vino pero pero que estoy diciendo pero vale acabo acabo cuando la gente cambia de actitud es porque se están con el agua al cuello y están viendo están viendo que eso que era el altar donde ponían velas y que creían en ello eso no es verdad y eso no funciona y entonces las actitudes se disparan vale vale está claro vale eso no va a ocurrir lo que acabas de decir no va a ocurrir porque las primeras que se van a poner se aprilíe a IKTM o sea ya es que vamos a ver este reglamento se hizo para beneficiar a las europeas vale o sea eso de dejar lo que tú dices bueno a ver perdona se hizo se hizo para para traer marcas para que entrasen al mundial sean europeas chinas o lo que sea vale pero las chinas no existían bueno quien sea la que quiera no la que quiera sí sí pero como no existía pues si tú ahora mismo pones libertad absoluta como fue antiguamente que es lo que pasaba por eso mismo no estaba pues evidentemente coge onda y se gasta 500 millones 500 millones es bastante lo que se gasta en la fórmula 1 y quién va a seguir ese ritmo que ATM aprilía entonces quién se va a ATM aprilía entonces es posible para una que se va a seguir que se va a seguir